Hola que tal gente, seguimos con la guía para obtener el rango de maestro ninja. En este video abarcaremos los capítulos 5, 6, y 7. En la descripción dejaré consejos generales que te podrían ser de ayuda. Capítulo 5. La cazademonios. Los detalles del capítulo son estos que ves en pantalla. Sumando los bonus al final del capítulo, más el karma de enemigos valiosos da puntos de sobra para obtener el rango de cazador legendario. Este capítulo no debería darte problemas en absoluto, ni siquiera es necesario que termines la prueba del valor, basta con que consigas suficiente karma con técnicas definitivas, aunque yo recomendaría que la termines para tener esencia guardada para los capítulos siguientes. Capítulo 6. La ciudad de los demás. Capítulo 6. Los detalles del capítulo son estos que ves en pantalla. Sumando los bonus al final del capítulo, más el karma de enemigos valiosos da un total de 459 mil, necesitarás 51 mil puntos más para llegar al objetivo de karma. Puedes obtener bastante karma en la batalla contra los motociclistas, puedes enfrentarlos de esta manera. ¡Gracias! 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 Saliendo de la calle del placer elimina a estos enemigos para cargar su esencia y ve hacia la puerta verde para una batalla. Cuando llegues a la puerta del is guarda partida, elimina a este enemigo y carga su esencia. Si terminas la batalla en el límite de tiempo ganarás 10 mil puntos de karma adicionales. Vuelve a guardar partida, elimina nuevamente a estos enemigos para cargar su esencia a continuación. ¡Gracias! ¡Gracias! Si quieres acabar esta batalla rápidamente usa el arte del infierno, pero es posible que debas comprar elixires rojos más adelante. Tras cruzar la puerta no voltees la cámara, de lo contrario los enemigos te atacarán y se activará el temporizador. Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Al terminar esta batalla puedes dejar esencia para cargarla a continuación. Más información www.mesmerism.info Cuando termines esta batalla puedes volver para guardar tu partida. Aquí recomiendo que tengas tu ki completo y dos elixires en tu inventario, o puedes confiar en tu suerte para que los enemigos dejen esencia roja. En esta batalla usa un ninpo, si quedan enemigos vivos acábalos con el shuriken de molino de viento. Contra los gaias usa otro ninpo para facilitar la pelea. La pelea contra hidracubus es bastante sencilla, puedes eliminar a los ayudantes para que no te molesten o ignorarlos por completo, solo ten en mente el objetivo de kills para que obtengas el bonus al final, puedes hacer técnicas definitiva para karma extra, recuerda tener tu ki completo para el bonus de ninpo. Troyes Tean Capítulo 7. El monasterio. Los detalles del capítulo son estos que ves en pantalla. Sumando los bonus al final del capítulo, más el karma de enemigos valiosos da un total de 620 mil, necesitarás 230 mil puntos más para llegar al objetivo. Si bien, hay una prueba del valor en el lugar donde nos enfrentamos al Topelgander, la puedes dejar hasta justo antes de la batalla contra Alma, lo cual recomiendo, ya que tendrás mejores armas y más salud máxima. Para facilitar la obtención de karma es recomendable obtener la Navilaro desde este capítulo. Cuando entres al monasterio puedes ir directamente al altar para una batalla. ¡Gracias! 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 En la batalla contra el Topelganger sube a esta parte, aquí arriba es fácil acabar con él con cualquier arma, pero con los nunchakos puedes obtener algo de esencia si te hace falta. ¡Gracias! ¡Gracias! Y против delivered a la Placid. ¡Gracias! Guada ante Chloe y sobre borra con15m. ¡Gracias! 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 Así es. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Luego de tomar el libro de los eones puedes bajar aquí y usar el arco contra los demonios bast. Ya que ahora tienes shurikens incendiar y os recomiendo que vayas por la davilaro, será sumamente útil en este capítulo. Una vez bajes al nivel subterráneo todo será mucho más fácil, aquí solo hay espíritus, demonios sombra y avispas gigantes, elimina a todos los espíritus que te encuentres, ya que cuentan para el objetivo de kills. Cuando los bulls despierten la davilaro será el arma ideal para hacer karma, ya que su técnica definitiva es rápida y los combates te dan mucho tiempo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En esta parte debes evitar enfocar a los enemigos, cuando estés cerca del primero lanzale shurikens incendiarios y sube para rematarlo, haz lo mismo con los enemigos restantes. Gracias. Solo queda el jefe como último obstáculo, uno bastante fácil a decir verdad. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.